Viernes, día de noche buena, espero que estén pasando un día muy lindo en familia, por supuesto, las condiciones más que favorables para esta jornada, ambiente seco en buena parte de la República Mexicana, las altas presiones predominan, hablamos del ingreso de un anticiclón por la Sierra Madre Occidental, dejando ambiente seco en sectores del centro, oriente del país, puntos del norte, el ambiente seco persiste, las altas presiones, arrancamos con Ciudad de México durante este sábado, cielo despejado, mínima de 6, ambiente frío durante las primeras horas, pero luego se recupera llegando hasta los 26 grados, 7, 8 grados domingo y lunes, máximas de 25 a 26. En la ciudad de Monterrey, despejado, cálido, mínima de 15, máxima que llega hasta los 31 grados, 29, 30 grados para domingo y lunes, también cielo libre de nubosidad. En la ciudad de Guadalajara, 6 con 27, el cielo despejado predomina, 28 grados para sábado y domingo, con nubosidad parcial para que lo consideren sectores del centro y oriente del país, con escasas nubes, Poza Rica con 27, 24 en Jalapa, para el área de Veracruz, 29 grados, 8 con 25 en Tlaxcala, Querétaro con 27, Cuernavaco con 28, el cielo soleado nos acompaña. En Toluca, temperaturas al iniciar la jornada de un solo dígito, un grado a la mínima este sábado, máxima de 22, mínimas de 2, máximas de 21, 22 grados para domingo y lunes. En Puebla, despejado, mínima de 9, máxima de 25, 23, 24 grados para los próximos días. Occidente, centro sur del país, con escasa nubosidad, ambiente seco predominando, en puntos como Morelia, 28 grados, en Apatzingán, 34, 29, 30 grados, en Ixtapa, en Acapulco, en Huatulco, aunque en este último algún chubasco de forma dispersa no se descarta. Aún así, las temperaturas llegando hasta los 30 grados. En León, 10 con 26, cielo despejado, 26, 27 grados para domingo y lunes, el cielo con escasa nubosidad nos acompaña. Para que lo considere, y a lo largo de la región oeste del país, hablamos de cielo soleado, Nuevo Laredo con 31, 29 en Reynosa, 31 en Linares, 8 con 27 en Matehuala, en Ciudad Mante, 31 grados, y así prácticamente en puntos como Matamoros, San Fernando, Ciudad Victoria y Tampico. Hasta aquí los detalles y el reporte, es un placer acompañarlos. Que sigan pasando una excelente tarde.